Estamos en un nuevo video y bueno, hoy les tengo un poco de información Así que bueno, primero aquí están las recompensas que ya habíamos visto Un poquito las recompensas de las carreras, de lo que es el reto global Heroico, una imagen aquí Aquí el pushing, pushing ahí metiéndose en resto Aquí lo mismo de los premios, aquí tenemos ya los premios de la carrera Ahorita lo van a ver más a fondo, pero aquí están algunos Ya saben los queridos en la descripción de la imagen que están viendo Así que por acá tenemos que llegando a la vuelta Bueno, esto es lo visual Así que ahora vamos a ver los demás También créditos, otra vez lo digo En la imagen, ahí pueden ver los créditos de la imagen Bueno, que es esto que vamos a tener, lo que es intercambio de orbes Esto como será Ya basándome en Monster Legend, lo van a hacer de este modo Y es que cada vez que alguien puede solicitar algunas células El otro se las puede donar y así por un determinado tiempo Ya saben que Monster Legend y Dragon City pues comparten varias similitudes Así que posiblemente lo van a hacer así ¿Cómo? Pues a través del chat De este chat que tenemos De la alianza Ahí tal vez aparezca que están pidiendo Y tú puedes donarle Y de esta manera tú le puedes donar Y dependiendo de la rareza Supongo que será la cantidad que se pueda donar Algo así, tengo entendido También van a venir lo que son orbes de las leyendas Digo, de las reyes de la vida Así que para que se estén preparados Para, no sé, para conseguirlos Aquí viene también lo que estuve de nivel Para desbloquear el centro de comercio Intercambio de orbes De tus compañeros de la alianza Unetra de alianza para el comercio Intercambio de orbes con tus compañeros de la alianza Y todo esto Usa fichas comerciales Para intercambiar orbes de dragón Usa fichas de comercio C, R, B, R, E Para intercambiar orbes de dragones Con tus compañeros de alianza Puedes acceder a los intercambios desde el chat Ahí está, bueno Justamente no lo había visto la información bien Pero ahí está Como se darán cuenta Pues dice desde el chat del árbol de la vida Así que ahí está Para que ustedes puedan intercambiar Lo que son los orbes Ahora sí vamos con lo que les interesa Son las recompensas de cada vuelta Y aquí va Que perdonen si me cuesta trabajo hablar Pero es que estoy un poco enfermo Y se me tapa la nariz Así que me cuesta un poco Estar respirando Así que bueno Vuelta 1 tenemos lo que son orbes Pues unos orbes raros ahí En la vuelta 2 tenemos a dragón mofletudo En la vuelta aquí 3 Bueno ya saben Pasando ahí tenemos 15 gemas Después en lo que es Los orbes muy raras tendremos En la vuelta 4 Bueno pasando ya saben En la 5 20k de comida Y esto estará potenciado por Por 10 durante 8 horas Orbes heroicos como siempre Esto es pasando Ya saben pasando Pero bueno Vuelta 6 ahí Orbes heroicos Vuelta 7 Tenemos 50.000 de comida Potenciado por 8 Y tenemos 8 horas Con 30 minutos En la vuelta Vuelta 7 eso Vuelta 8 Tenemos 70 Digo 75 Orbes de natura En la vuelta 9 Tenemos orbes heroicos Otra vez Lo que es la vuelta La vuelta 10 Perdónen Perdónen Ah y en la vuelta 10 Tenemos Lo que son Token Estos Fichas de luz Que estará potenciado Podemos conseguir mil fichas Así que es bastante rentable Vayan por eso Estará potenciado 15 horas Para que podamos conseguir Esta arcomensa por 10 Vuelta 11 Tenemos orbes heroicos Otra vez Ya saben lo típico Pasamos la vuelta 2 Si nos dan eso Vuelta 12 Tenemos 100 100.000 de comida Potenciado Bueno por 8 En 8 horas y media Así que podremos conseguir Fácilmente Lo que es 800.000 de comida En la vuelta 13 Perdónenme Es que en serio Esto en serio Esta es una Es una tos Y una gripa Que te Te ahoga Te asfixia Vuelta 13 Tenemos orbes legendarios Nada mal En la vuelta 14 Tenemos asegurado Lo que es el dragoncito Bueno ya saben Tienes que Bueno es que esto dice 14 Pero realmente Tienes que pasar a la otra Así que ahí Dragón asegurado Que es esto de dragón asegurado Que si tú llegas a la vuelta 15 No importa tu posición Si estás en primero En último Pues te ganas al dragón Así de fácil En la vuelta 3 En la vuelta 15 Tenemos 150 K de comida Potenciado por 10 Que quiere decir Que es un millón y medio Un millón y medio No Perdón Un millón No creo que sí Así que bueno Nada Nada estaría nada mal Conseguirlos Estaría bastante Bastante bien Después tenemos aquí Vuelta 16 Token Que es aleatorio Vuelta 17 Orbes legendarios Vuelta 18 Tenemos Lo que son Fichas bélicas 200 fichas Eh Si 200 Por Uf Esto es muchísimo Son 1600 Madre mía Son bastantes O sea Esto es muy muy rentable En la vuelta 19 Tenemos Orbes Comodín Orbes Tenemos 50 Digo 500 mil De comida Por Por 4 Que sería 2 millones Muy rentable Vuelta 21 Tendríamos 250 Fichas Puras Y no No está Potenciado Ahí está En la vuelta 22 Orbes legendarias En la vuelta 23 Tendríamos la skin De este dragoncito Eh Ya está Ahí está En la vuelta 24 Tendríamos Un millón Y medio De comida Y si Seguimos más adelante De hecho En esta Mira en esta carrera Se las recomiendo Mínimo Si tienen unas 150 gemas Se las recomiendo Gastar ¿Por qué? Porque si se dan cuenta Todas las recompensas Son rentables Y si agregamos De que por ejemplo Que si ustedes Quisieran comprar comida Les saldría Más o menos Toda la comida Que se están ganando aquí Les saldría Pues en esto Así que ahí está Bastante bastante bien Un millón y medio De comida Potenciado por 2 Sería 3 millones De comida Vuelta 25 Tenemos token Aleatorio Sería también Potenciado por 5 Por 14 horas Orbes legendarios 500 token De natura 2 millones de comida Potenciado 4 millones de comida Vuelta 29 Bueno ahí está Vuelta 26 25 26 27 28 29 500 token De luz Nada mal 2 millones de comida En la vuelta 30 Potenciado por 3 Quiere decir 6 millones Es que es muy rentable Vuelta 31 500 Estos fichas Estos fichas bélicas Fichas o token Perdón que los esté cambiando El nombre Pero bueno Ya saben a lo que me refiero Vuelta 32 2 millones de comida Por 4 Sería 8 millones de comida Muchísima comida En la vuelta 33 Tendríamos 500 token De Puro Ahí está En la vuelta 34 Tendríamos 2 millones de comida Potenciado por 5 Quiere decir que 10 millones De comida Nada nada mal En la vuelta 35 Tendríamos orbes De lo que es ese dragoncito Que no recuerdo su nombre Pero ahí está En la vuelta 36 Pues 20 Potenciado Tendría pues Son yo lo que soy Aquí ya lo podrías Una cosa Es que aquí ya podrías crear el este O si lo tienes Potenciado de una vez No está nada mal Para los que son 20 win Después tenemos Por acá Vuelta 37 20 Orbes De lo que es el dragoncito Un celestial No noble celestial Sino El dragón celestial Tienen el mismo nombre Pero solamente Cambia el noble 38 Tiene 20 Y potenciado por 5 Ya saben esto De potenciado Es que lo puedes conseguir Si lo haces en el tiempo Que pide ahí 39 Igual otras 20 40 20 Por 5 41 20 40 Bueno ahí está De cada dragoncita Y se ve la imagen 42 Por 40 Por 3 Lo que es La vuelta 43 Igual ahí son 20 44 40 Por 3 45 40 46 40 Y por 10 Es que uff Es una bestialidad Vuelta 37 Por Vuelta Digo 47 47 40 Por 10 Igual como les digo Son muchísimas Son muchísimos Orbes Que la verdad es que está bastante rentable Vuelta 28 Un cofre Un cofre Pero que cofre No sé que cofre sea O sea Será solamente No está 48 Bueno supongo que es el cofre definitivo En fin Eso es todo lo de las recompensas Y por acá tengo unas cuantas tablas Que también me mandaron Bueno otra vez Créditos en la imagen Ahí está Y son las tablas de De tiempo De lo que son Tiempo de espera Y todo esto De lo que son las vueltas Así que bueno Para que las vayan viendo Yo voy a también verlas Porque no las he visto O sea literalmente La verdad es que no he visto Nada de esto Apenas lo estaba checando Me lo mandaron Y como me lo mandaron Dije bueno voy a hacer un video rápido Y aquí se ve el tiempo de espera Son muchos números Es lo que no me gusta Ver tantos números Pero está bien Está bien Que ahí dice lo que es Batallas Miren ahí tiene lo que es Oro, granjas, alimentar, cruzar Eclosión y batallas Ahí te lo ponen cada En cada En cada nodo Y cada vuelta Que es lo que piden En la primera pues pide Lo que es oro Pide 5 Y todo se puede conseguir Granja no pide Alimentar no pide Cruzar no Cruzar Me parece que Eh Que es esto Pide Esto está bien O que O que pasa aquí Ahí dice 90 Por 90 O estoy Yo estoy ciego O es Que es esto Ahí dice 90 Yo creo que está mal Porque O se imaginan Que realmente Es a 90 Esto que es Vuelta Vuelta 1 Pero es que es la vuelta 1 El primer nodo Espero que eso esté mal Porque si es así No, no puede ser Para ver esto Pongamos a prueba esto No sé Bueno Voy a checarlo Como les dije No lo había checado IP de 11 Cruzar Lo que más de cruzar Es lo que más me puede afectar Cruzar y cruzionar Los de batallas Esto de batallar A ver ¿Dónde está? A ver A ver Batalla Ligas Ah, ahí está Ligas Ok, ok Aquí ya está Está en pequeñito Es en pequeñito No sé Siento que tengo que checarlo bien En fin Aquí están No las encuentro No las veo muy bien Pero aquí están Estas imágenes Uy, ahí está Hasta para atrás Bien Voy a analizarlas un poco Para ver Y también a ver si encuentro Un poco más de información O si él me la manda Pues estaría perfecto Pero bueno Ahí está Ya mañana haré un video Mejor explicado Con otras demás cosas Porque ni siquiera Las he visto bien O sea, como apenas Me la mandaron Dije, bueno Voy a hacer un video rápido Pero ya mañana Se los explico bien Aparte me voy a desvelar Para que cuando inicie la carrera Pues ya Estar ahí Hacer un directo Y a ver cómo nos va En fin amigos Pues por el momento me despido Creo que el video Tardó más de lo que pensé Pero aún así Yo creo que Les sirva un poco esto Para saber si van a ir Por el Por el dragoncito Que yo se los recomiendo Que vayan Vayan Por la skin Y hasta donde puedan Todo lo que puedan conseguir Realmente vale la pena En fin Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós